1, 2, 1, 2, 3, 4 Al son de los tambores, esta negra se amaña Y al sonar de la caña, van brindando sus amores Es la negra en soledad, la que goza mi cumbia Que esa negra se hará mucha, oye caramba, con la pollera polora De aquí pa allá, de allá pa acá que vuelve a estar Con su pollera polora, mira como baila, mira como mueve la pollera polora Con su pollera polora, esa negra querida, esa negra linda oye mamá Con su pollera polora, pa que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá Con su pollera polora, vamos Óyeme Yuri, ¿qué pasó? Y así es la cosa, mira, mira, mira Al tiempo del bandoleón, al tiempo del bandoleón ¡Qué lindo! Eso, con la sonora santanera, en la rosa Ay, cuando le canto a soledad, yo me siento contento ¿Por qué? Porque con su movimiento, admiración ella me da Con su pollera polora, ay, tiene color de canela Ay, que mucho vala la pimienta Ay, como estoy de contento, oye caramba Con su pollera polora, de aquí pa allá, de allá pa acá que buena está Con su pollera polora, mira como baila, mira como mueve la pollera polora Con su pollera polora, y esa monita linda, que linda y sabrosa que está Con su pollera polora, ay, de aquí pa allá, de allá pa acá que buena está Con su pollera polora, y un saludo cordial a mi país, Colombia quiero dar Con su pollera polora, y un saludo cordial a mi país, Colombia Bueno Charly, ¿cómo se baila en Colombia? En Colombia se baila bien suavecito, así como bien descaradito, que no me estén viendo en la iglesia Y con la santanera ¡Eso, chicos! ¡Como! ¡Sabroso! ¡Mira ahí nomás! ¡Mira ahí nomás! ¿Cómo dice? ¡Con su pollera colorada! ¡Mira más! Con su pollera colorada Con su pollera colorada Con su pollera colorada ¡Ja, ja! Con su pollera colorada Ay, de aquí pa' allá, de allá pa' acá, qué buena está Y esa negra querida, esa negra linda, oye mamá Y es que por México se baila la pollera colorá Ay, mira cómo baila, mira cómo mueve esa pollera colorá Y México en la casa Y Veracruz, sí señor ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Échale! Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor yere menos que el olvido Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor yere menos que el olvido Si tú me odias, si tú me odias quedaré yo convencido Ay, de que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido ¿Qué vale más yo humilde y tú orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? ¿Qué vale más yo humilde y tú orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Hay pieza que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, tu querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Oye, y esto se puso sabroso Con la sonora santanera En un bote de vera A la mar me tiro Que me lleve el viento Mejos contigo En un bote de vela Sin ancla y compás Rumbo no sé dónde Quiero naufragar En un bote de vela A la mar me tiro Que me lleve el viento Mejos contigo Mejos contigo En un bote de vela Sin ancla y compás Rumbo no sé dónde Quiero naufragar Y en un bote de vela Y en una de esas islas Muy lejos de aquí Donde tú y yo Solo podamos vivir En un bote de vela A la mar me tiro Que me lleve el viento Mejos contigo Y en un bote de vela Sin ancla y compás Rumbo no sé dónde Quiero naufragar Y en un bote de vela A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vela Sin ancla y compás Que me lleve el viento Muy lejos contigo Dice En un bote de vela A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vela Sin ancla y compás Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y ese bote de vela Es solo tuyo y mío Y en un bote de vela A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en ese bote de vela Sin ancla y compás Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vela A la mar me tiro Oye pero que cosa más sabrosa Dame beso que tengo apetito y quiero Y en un bote de vela A la mar me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vela Sin ancla y compás Que me lleve el viento Muy lejos contigo Vamos a ver el viento Vamos a ver el viento Muy lejos contigo No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena mi dulce amor me duele tanto el llanto de tu derramar que se llena de angustia mi corazón no sufro lo indecible si te entristeces no quiero que la duda te haga llorar hemos logrado amarnos hasta la muerte y si los muertos aman después de muertos amarnos más si yo muero primero es tu promesa sobre mi cadáver dejar caer y todo el llanto que brote de tu tristeza y que todos se enteren fui tu querer si tu mueres primero yo te prometo escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimientos la escribiré con sangre con tinta sangre del corazón si yo muero primero es tu promesa sobre mi cadáver y todo el llanto y todo el llanto que brote de tu tristeza y que todos se enteren fui tu querer si tu mueres primero yo te prometo yo te prometo escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimientos la escribiré con sangre con tinta sangre del corazón la escribiré con sangre con tinta sangre del corazón vivo solo sin ti sin poderte olvidar ni un momento no más vivo pobre de amor en espera de quien no me da una ilusión miro el tiempo pasar el invierno llegar todo menos a ti si otro amor me viniera a llamar no lo quiero ni oír otra noche esperé otra noche sin ti aumento mi dolor de cigarro en cigarro cenizas y humos hay en mi corazón vivo solo sin ti sin poderte olvidar ni un momento no más vivo pobre de amor en espera de quien no me da una ilusión miro el tiempo pasar y el invierno llegar todo menos a ti si otro amor me viniera a llamar no lo quiero ni oír si otro amor me viniera a llamar no lo quiero ni oír si otro amor me viniera a llamar si otro amor me viniera a llamar Y el invierno llegar, todo menos a ti, si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír, no lo quiero ni oír. Amén. Sembré una flor sin interés. Yo la sembré para ver si era forma a los tres días que la dejé de regar. Al volver ya estaba seca y ya no quiso retoñar. Yo la regaba con agua que cae del cielo y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor, esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Yo la regaba con agua que cae del cielo. Y la regaba con agua que cae del cielo y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor, esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Ódiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido, ódiame por piedad yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido, si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia, pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido Te vale más yo humilde y tu orgullosa, o vale más tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa, llevaremos la misma vestidura Que vale más yo humilde y tu orgullosa, o vale más tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa, llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido, de que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido 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 Te esperaré Sé que tan solo se odia lo querido Sé que me quieres Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo grabado estará Tu nombre Toda la vida Te esperaré Y serás Y serás mi gran amor Cielo mío ¿Por qué me dejas llorando? No te olvides De mi amor Si tú bien sabes Que quererte es mi ambición Toda la vida Te esperaré Te esperaré Te esperaré Yo sé que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo grabado estará Tu nombre Toda la vida Te esperaré Te esperaré Y serás Mi gran amor Te esperaré Te esperaré Te esperaré Yo sé que me quieres Te esperaré Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo grabado estará Tu nombre Tu nombre Toda la vida Te esperaré Te esperaré Y serás Y serás Mi gran amor Cielo mío ¿Por qué me dejas llorando? No te olvides De mi amor Si tú bien sabes Que quererte es mi ambición Te esperaré Te esperaré Yo sé Yo sé que me quieres Y yo seré Yo sé que me quieres Tu adoración En mi recuerdo grabado estará Tu nombre Toda la vida Toda la vida Te esperaré Y serás Mi gran amor Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Oye Mira que rico Ajá Y ahora con La sonora santanera La sonora santanera Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo de Nazareno Que tú me regalaste Ay Carmen personas que tú me regalaste Ay Carmen que tú me regalaste Ay Carmen Por eso no voy a olvidarte Ay Carmen Y ahora te llevo dentro Carmen Vamos dentro de mi pecho Carmencita de mi vida A tía Lazareno Carmencita de mi vida que tú me regalaste Ay Carmen, pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco Y el rizo de tu cabello Ay Carmen, y un rizo de tu cabello Ay Carmen, y un rizo de tu cabello Ay Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida, Carmen Ay tu y el lazareno Carmencita de mi vida Tu y el lazareno, Carmen Tu y el lazareno Oye, pero que rico suena esto Y esta rumba sabrosa se la debemos a Roberto, Manolo, Georgi Y se acerca por aquí el maestro Toño Que bonito Prodigioso Ay Carmen, pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco Y el rizo de tu cabello Carmencita de mi vida ¡Gracias! ¡Gracias! No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Y pensar que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un gran amor cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Me muerdo los labios para no llamarte Me queman tus besos, me sigue tu voz Pensando que hay otro que pueda besarte Se llena mi pecho de rabia y rencor Prendida en la fiebre brutal de mi sangre Te llevo muy dentro, muy dentro de mí Te niego, te busco, te odio y te quiero Y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero Fuiste el milagro, la espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón No quiero no pararte Y busco en las copas El vino de olvido que nunca se da Pensando arrancar Pensando arrancar Te busco en otras bocas El fuego que borre tu beso inmortal Y todo es inútil Ni copas ni besos Puedes separarte, separarte de mí Te llevo en mi sangre Te odio y te quiero Y tengo en el pecho Y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero Fuiste el milagro, la espina que duele Y el beso de amor Y el beso de amor Por eso te odio Y por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón Ay, de mi corazón Un, dos, un, dos, tres, cuatro Venga Venga, chico ¡Apa! ¡Qué rico! ¡Qué señores! ¡Colombia y qué rico! ¡Ven a casa! ¡Venga, venga, venga! ¡Dámelos! ¡Colombia y qué rico! ¡Venga, venga! ¡Colombia y qué rico! Al son de los tambores Esta negra se amaña Y al sonar de la caña Van brindando sus amores Es la negra en soledad La que goza mi cumbia, que esa negra se hará mucha, oye caramba, con la pollera polora De aquí pa' allá, de allá pa' acá que vuelve a estar, con su pollera polora Mira como baila, mira como mueve la pollera polora, con su pollera polora Esa negra querida, esa negra, linda oye mamá, con su pollera polora Pa' que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá, con su pollera polora Oye Mayuri, y así es la cosa, mira, 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 al tiempo del bandoleón Que lindo, eso, con la sonora santañera, es la cosa Ay, cuando le canto a soledad, yo me siento contento ¿Por qué? Porque con su movimiento, admiración ella me da Ay, tiene color de canela, que mucho da la pimienta Como es hoy, de contento, oye caramba, con su pollera polora De aquí pa' allá, de allá pa' acá que buena está Con su pollera polora Mira como baila, mira como mueve la pollera polora Con su pollera polora Y esa monita linda, que linda y sabrosa que está Con su pollera polora Ay, de aquí, de allá, de allá, pa' acá que buena está Con su pollera polora Y un saludo cordial a mi país, Colombia quiero dar Con su pollera polora Y con la santañera Así Polora, pollera polora Polora, pollera polora ¡Epa! Polora, pollera polora ¡Eso, chicos! ¡Congo! ¡Sabroso! ¡Mira ahí nomás, mira ahí nomás! ¡Mira ahí nomás! ¡Mira ahí nomás! ¡Mira ahí nomás! Ay, de aquí pa' allá, de allá pa' acá, qué buena está Y esa negra querida, esa negra linda, oye mamá Y es que por México se baila la pollera colorá Ay, mira cómo baila, mira cómo mueve esa pollera colorá Con su pollera colorá Y México en la casa Y Veracruz, sí señor Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Ay, odio quiero más que indiferencia Porque el rencor y el menos que el olvido Ódiame por piedad, yo te lo pido Ódiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor y el menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido Ay, de que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que vale más yo humilde y orgullosa O vale más tu débil hermosura O vale más tu débil hermosura A de que me amaste la voz Si tú me odias quedaré yo convencido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido En un bote de vera a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vera sin ancla y compás Rumbo no sé dónde quiero naufragar Y en una de esas islas muy lejos de aquí Donde tú y yo solo podamos vivir En un bote de vera a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vera sin ancla y compás Rumbo no sé dónde quiero naufragar En un bote de vera a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vera sin ancla y compás Rumbo no sé dónde quiero naufragar Y en una de esas islas muy lejos contigo Y en una de esas islas muy lejos de aquí Y en un bote de vera sin ancla y compás Que me lleve el viento muy lejos contigo Que me lleve el viento muy lejos contigo Dice en un bote de vera a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo Y en un bote de vera sin ancla y compás Que me lleve el viento muy lejos contigo Y en un bote de vera a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo Y en ese bote de vera sin ancla y compás Que me lleve el viento muy lejos contigo Y en un bote de vera a la mar me tiro Y en un bote de vera a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo Y en un bote de vera sin ancla y compás Que me lleve el viento muy lejos contigo Un, dos, tres, cuatro Oye Mira que rico Ajá Y ahora con La sonora santanera Carmen Se me perdió la cadenita Con el Cristo de Nazareno Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Ay Carmen Por eso no voy a olvidarte Y ahora te llevo dentro Carmen Muy dentro de mi pecho Carmencita de mi vida A ti a Nazareno Carmencita de mi vida A ti a Nazareno Carmen A ti a Nazareno Y ahora te llevo la cadenita de mi vida Y ahora te llevo la cadenita de mi vida Mira que rico Ay Carmen Pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco Y el rizo de tu cabello Ay Carmen Y un rizo de tu cabello Ay Carmen Y un rizo de tu cabello Ay Carmen Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen Ay tú y el Nazareno Carmencita de mi vida Tú y el Nazareno Carmen Tú y el Nazareno Oye pero que rico suena esto Y esta rumba sabrosa se la debemos a Roberto Manolo Georgi Y se acerca por aquí El maestro Toño Que bonito Prodigioso Ay Carmen Pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco Y el rizo de tu cabello Carmen Y un rizo de tu cabello Y un rizo de tu cabello Carmen Y un rizo de tu cabello Y el rizo de tu cabello Y un rizo de tu cabello Y un rizo de tu cabello Y yo Amén.